Tutorial como limpiar una botella con porotos Cuando tengas una botella que la quieran volver a usar Le ponen porotos, agua caliente Y va a quedar como nueva, no? Si, de verdad Que buena tecnica, no la tenia esta parte Vean como esta cuando esta sucia, que cuesta muchisimo sacar Y voy a entrenar a pegando con la técnica de los porotos Vamos a compararla delante con este Diferencia, eh? Como aprendiste la técnica de los porotos? Mi abuela ¿Crees que fue? De verdad Es que fue así Gracias.